...de si hay o no una guerra entre producciones por los invitados, esa seguramente va, pero preparen sus preguntas porque lo tenemos conectado a Babi Echegopar. ¿Cómo te va, Babi? Bienvenido a la tarde, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Más ojo, ya cada día más linda, Más ojo. Yo, muchas gracias. Cada día más linda. Muchas gracias, Babi, muchas gracias. Oíme, estamos analizando toda esta foto que realmente te puso de tan mal humor. A mí me pondría de muy mal humor lo mal iluminado que estás en la foto. Estás en la noche, en la noche. Yo te cuento, te cuento. No es por esto, tenemos una onda todos los compañeros de la radio. Con el director, con todos, somos... Menos mal, con Johnny más o menos, Babi, déjate de jorobar. Es como un club de barrio eso. Pero esto me enojó en serio, porque a mí, y si está Ventura ahí, él va a saber. Uno tiene que pelear a una altura de la vida del cartel. Porque vos tenés que decir lo que valés. No te lo va a decir nunca el otro del frente. Entonces, si yo permito que la radio que yo amo, donde me puse segundo, donde luché tres años para ese espacio, me ponga colgado la foto. Digo, no me pongas. Directamente, no me hace falta salir a esa foto, ni a Nelson ni a mí. Babi, vos preferirías no estar. Decime, ¿en qué lugar de la foto, para vos, deberías estar? No, no. Habría que diagramar distinto para que estemos todos. Pero, porque si vos te das cuenta, en el análisis del diagrama... Esto me lo enseñó Beatriz Taigo, ¿no? Que una vez debute con ella en la calle Corriente, digo, a mí no me importa, con tal de debutar, que me pongas a la que quieras. No, pelea tu cartel, nene, nene. Porque si no, quedás ahí, desapareció en acción. Vista. Entonces, haber hecho un diagrama artístico, donde estemos todos igual, está bárbaro. Pero eso es una pirámide, donde en las dos puntas de abajo estamos los dos más grandes, ¿no? Nelson y yo, más grande de edad. La verdad que no me gustó, y lo dije, no me gusta. Si me hubiera gustado, digo, che, qué buena foto. Porque es una porquería. Babi, ahora... Una porquería la foto, dice, Babi. Sí, no, le quería preguntar, por mérito, ¿vos tenés que estar por delante, más al centro, que Johnny? No, todos tenemos el mismo mérito. Lo que sucede es que está mal hecho el diagrama. Acá si hay un culpable es los que diagramaron eso y el que lo aceptó. Yo creo que nosotros le podemos hacer una foto de cada uno y vamos a estar en la foto. O no, porque me dice el director, como vos por ahí no estás el domingo, ¿no me dices? Bueno, no me pongas, hermano, si me hace falta una foto, no me pongas, ni a Nelson tampoco. Pero la radio la hacemos todos. ¿Pero Johnny habrá llorado más para estar ahí en el centro? ¿Llorado? ¿Llorado? Bueno, reclamado. No, no, el que no llora no mama. No, no, Babi, acá yo hablé con Johnny y me dijo que está todo bien con vos, que te quiere. Siempre dice lo mirar. Sí, pero te digo una cosa, estoy cansado. Estoy cansado de esta frasecita. Están todos bien, todos bien, pero están peleando por su lugar. Y Babi tiene que estar en el centro. Yo te creo. Lo que quiero saber, Babi, en algún punto es, recién nos preguntábamos sobre las mediciones. ¿Vos tenés más o menos idea qué mide cada uno en el programa? No, no, no sé cuánto mide cada uno, pero sé que yo puse la radio segunda este mes, estoy lleno de orgullo, que son mis compañeros, ¿no? La suya, toda otra, una cría divina de gente maravillosa. No, pero no sé. Sé que me esfuerzo mucho, chicos, para hacer radio, y sé que hace 40 años que la estoy remando, y que bueno, o no me ponés, o poneme en un lugar, no central, ¿eh? Porque Marcelo hace la misma cantidad de años que yo, pero va a ser un diagrama donde estemos todos, ¿viste? Que es una foto, una mesa, todo. ¿Alguna vez se te ocurrió poner en un contrato este tipo, una cláusula que diga que tenés que estar en un lugar, o en tal otro de la foto, de la gráfica, de la publicidad? Que te cuente, Daniel Vila, que cuando firmamos contrato, no sé, Daniel, poné lo que quiera, yo firmo abajo. A mí me encanta laburar como Luis, somos animales de esto, en nuestra vida de esto. Lo que sí ahora, por ahí, lo empiezo a ver de otro lado, pero también tiene que ver, ayer la llamé Anita, la directora artística de A24, y dije, que Anita, me parece sin querer que vi un avance mío, puede ser, o he dormido lo vi. Y le dije, no, ahí te pusimos. Bueno, a veces hay que pelear por los lugares, hay que pelear por los avances, hay que pelear por los lugares que nos corresponden, porque son muchos años esta victoria. Eso quería decir, Bavi, ¿cómo estás? La verdad yo te felicito, te admiro, sos un luchador de esta profesión, y siempre vos lo que hiciste fue poner el enfoque en información. Siempre nos das notas cuando vamos a buscarte también con el cámara, siempre estás a disposición. ¿Qué sentís también vos por dentro, cuando de golpe el primer impacto fue ver esa foto, donde más allá de la chicana o del juego, de dónde tendrías que estar, vos dijiste, la pucha, ¿no se te reconoce en el medio el lugar que tenés? No, yo claro, yo pensé que ya no le sirvo más a la radio con esa foto, porque es una imagen. No digas eso. No digas que se está por ir, porque si vos lees la foto, gráficamente, decís, bueno, estos dos son los dos descartes. Es así, ¿eh? Porque en el medio está la novedad. Entonces, la verdad que no me gustó, la verdad, chicos, si me hubiera gustado, no hacemos esta novedad. Yo expreso todo lo que siento, no me gustó, no me gustó, realmente. Ahora, Babi, digo, vos la foto, por supuesto, no te gustó, ya explicaste los motivos, pero si vos hubieses tenido que armar esa foto, ¿cómo la hubieses armado? Es muy fácil. A ver. Todos sentados en una mesa, con un café discutiendo, ponele. Y si vos querés poner las caras nada más, como hacía Daniel, no me acuerdo mucho, pero sé que salíamos todos satisfechos, porque estábamos todos en la foto. Y si no, por horario. Bueno, ¿entendés cómo venimos por horario? Y bueno, ¿podés decir eso, Babi, justamente? A ver, porque no me queda claro, me meto en el Instagram de Radio Rivadavia. Empieza Longobardi a las 6 de la tarde. ¿Y cómo sigue? Te lo digo yo. Sigue John y Babi. Sí, es verdad, es verdad. Los dos juntos. Es Viale, después viene, termina Viale y entra el señor, perdón. Babi, cuando vos terminás, aparece Viale, o es así. Cristina. Y mirá, la foto, claro, pero la verdad, que si vos le das al panel el mismo tamaño, vos decísle, Luis, cuéntale, la marquesina, cómo se remarcan en las marquesinas los nombres, todos peleamos por el cartel. A veces un cartel dice mucho, a veces yo me presento con Susana Jiménez, y salgo chiquitito abajo, y Babi en Checopar es lo mismo que no presentarme. Pero en la programación de este domingo, el domingo 13 de agosto, arranca a las 18, Longobardi. ¿Y cómo sigue? Ah, no tengo idea cómo va a ser la programación. Bueno, pero eso también es importante. El domingo yo la tengo. Sí, pero, sí, hija, pero si hacen toda la programación, y yo salgo por teléfono, lo que vas a poner abajo con un teléfono en la mano. Somos, todos valemos lo mismo ahí. Ah, ok. Pero algunos pueden salir por teléfono, entonces. También es un detalle importante. Pero no es el tema cómo salís. Bueno. El tema es las figuras de la radio. A ver, Mazoco. Sí, señor. Si yo voté por la programación de América, chiquita al costado abajo, ¿estás contenta con el rating que tenés? No, no, no sabés cómo te entiendo con esto de que... ¡Ja, ja, ja! De que a uno lo mueve. ¡Te rebanco, no, no! ¡Ese he llevado! No, tengo que ser sincera. ¡Te rebanco, te rebanco! Escuchá, tenemos información de último momento, Babi. Tenemos información de último momento. La palabra de Johnny Viale, dale. En esta oportunidad te voy a dar un dato. Ah, bueno, dale un dato, vamos. Se fue información exacta de los ratings, que yo insisto que los ratings tienen que ser parte del mercado, porque es con lo que salen a vender. Y te aviso, Babi, para que sepas, si sales a pelear también el lugar, que entre las disputas de Longobardi, Jonathan Viale y Babi, en el último mes, subió la audiencia de Babi 17 puntos. ¿Y lo que pasó? Longobardi bajó un punto. Ah, mirá. ¿En cuánto está? Y Jonathan Viale subió 11 puntos. ¿11? Entonces, ¿quién tiene que estar en la lógica? Johnny. Yo, Anito. 11 puntos. Babi. 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 Ah, Babi. ¿Quién tiene que estar en la lógica? Babi. Babi al centro. Babi al centro. Yo le propongo a la sección gráfica de este programa que cambie la foto. Ahí está, mirá. Ahí está. Mirá, Babi. Muy bien. Estamos bien. Ahora sí. Ahora sí, señor. Esperá, espera, momento. Babi, ¿estás mirando? No, porque estoy parado con el auto. Ah, bueno. Estás en el medio. Escuchá, te lo estás perdiendo. Te cuento. Escuchame, Babi, en la gráfica te pusimos a vos en el centro. Y en tu lugar está Longobardi. Ahora te pregunto. Ahora lo voy a poner en flow, amigo. Pensás que hay que hacer. Te digo lo que tenía que haber pasado. Es Longobardi y Babi, que empezamos en Radio 10 juntos hace 25 años. Y después los chicos jóvenes y le damos la posibilidad. Y Nelson en el medio. Nelson tenía que estar en el medio. Ah, Nelson en el medio. Igual te pusieron entre Cristina y Johnny, ¿no? Con Cristina ya te peleaste, con Johnny más abeno. Cristina y Johnny, yo me bajó. O sea que para vos sería Nelson en el medio, a los costados, de un lado Longobardi. Longobardi y Babi. Y Babi. Y en los extremos. Es verdad. ¿Está bien? Es lógico lo que decís. Ahí le maté la foto a Babi para que la vea. Lo que dice el Babi es lógico. Acá recién Babi dijo algo que me llamó la atención. Babi, dijiste, quizá no le sirvo más a la radio. ¿Y por qué te digo esto? Porque la gente es rápida y los directivos de radios también. Me escribió una persona referente a otra radio y me preguntó, bueno, ¿estás disponible a cambiarte de día? ¡Epa! Pero esto puede ser el principio del fin. No, tengo contrato, pero siempre tengo, por supuesto que uno trabaja en los medios y lo mejor que le puede pasar en la vida es que te llamen de otras radios y siempre tengas trabajo. Te van a llamar. Sí, sí. Ahora, Babi, escuchando esa frase que acabas de decir, que la deslizaste así ingenuamente, pero el principio del fin es un título. Digo, ¿cómo está el vaso? ¿Viste la gota que horada la piedra? ¿Cómo está tu vasito? Con la gotita. No, la verdad, chicos, podría, no, no, no. Estoy muy feliz. Yo en Rivadavia es como a 24, en mi casa, ¿viste? Yo voy a 24 con ventura, vamos en el sol, dormimos en el pasillo, tiramos la cácara de mandarina. No, estoy en mi casa. ¿Sólo te molestó la foto? No, es que como quiero tanto a la radio, tengo tanta confianza con el dueño, con todo, me tratan tan bien, dije, upa, upa. Acá alguien metió la mano. Ah, ¿alguien metió la mano, decís vos, o fue decisión de la radio? Sí, yo creo que es lo que pasa, eso es como las fotos que te saltan en WhatsApp y todo. Te fue la peor foto de tu vida cuando te faltaba la buena. Yo creo que tienen que cuidar a los gráficos. Bueno, los gráficos no tienen ni idea de quién soy. Te vas a meter este acá, este acá, este acá. Tienen que cuidar un poco las cosas, ¿viste? De hecho, me vas a acordar que cada vez que salís en una revista te pongo una foto de cuando tenía 24 años. Pero el enemigo... Entonces no se ayudó a un gran... ¿El enemigo es un simple empleado o es alguno de esos colegas que vemos en la foto? No, los colegas no tienen nada que ver, no sean cizañeros. Se van a morder la lengua y se van a morir todos. No, no, prepará. Son preguntas, no podemos preguntar. Ya lo sé, pero tiene razón, porque lo que dice Babi, y lo sabe muy bien Corita de Barberi, que fue gráfica, cuando el photoshopeador y el editor te quiere cuidar, te cuida. Ah, sí. Te borra las sombras, te elimina las arrugas. Por ejemplo, Corita, cuando hacía las grandes producciones, había gente que quería y otro no sé si la quería tanto, porque llegaban las chicas, cuidame en el photoshop. La depilación no se la cuidaba. ¡Epa! ¿Perdón? Entonces aparecieron algunos pelitos, vistele, y vos decís, ¿por qué aparecen pelitos acá y acá no aparecen? Pero eso no me correspondía a mí. Acuérdense del testículo de Neuta. Ah, bueno, bueno. ¿Y el ombligo de Susana? También, sí. ¿Desapareció? Claro, viste. Se olvidaba poner, le sacaron al ombligo y después se olvidaron de ponérselo. Bueno, en la mirta en valla, pregúntenle a Chiche Helbu, que la mandó a hacer cuando estaba tomando sol. Todavía se recuerda. Por eso, cuando tenía que ir Chiche a la casa de Mirta, lo mandaba a subir por el ascensor de emergencia. Oh, para vengarse. Sí. Bavi, vos pediste no conducir el domingo porque ibas a tener una obra el sábado en Córdoba. No, no, sí, claro. Yo estoy en Córdoba, vuelvo, no sé a qué hora vuelvo y no me quería comprometer. ¿Y vas a votar? Porque no sé a la hora que vuelvo. ¿Cómo? ¿Vas a votar igual el domingo? ¿Vas a llegar a votar? Sí, el domingo llego, sí, sí. Voy a votar, antes de las seis de la tarde estoy. Bueno. ¿Qué voy a votar? ¿Cómo no voy a votar? No, por favor. ¿Qué voy a votar? Es más, prefiero suspender el teatro y no la elección. Bueno, Cora tiene una información. Claro, que tiene que ver con la programación que se va a dar el día domingo en Radio Rivadavia. A ver. A ver, 9 a 11.30 está Ignacio Orteli en su programa. 11.30 a 13.30, Jonathan Biale. 11.30 a 13.30, 13.30 a 15.30, Nelson Castro. Sí. 15.30 a 16.30, Lucas Morando. 16.30, 18 horas, Fernando Carnota. Y de 18 a 24 va a conducir un programa especial Marcelo Loco Bardi y equipo. Y con una participación especial del señor Babi Echecopar y de la señora Cristina Pérez. ¿Pero por qué le conozco la participación? ¿Estás contento con eso? Pero te explico, te explico. No, yo te explico con semejantes nombres que van a conducir para que me pueden querer a mí. Dale, Babi. Pero vos no lo decías así. Babi, estás furioso de que no te dieron un horario. No, perdón, perdón. Voy a decir la verdad. Babi, veniste a hacer la tarde. Pero no, yo no quise. No, no en la radio fui yo. Nada que ver, nadie... No, no, miren. Yo en Rivadavia abro el micrófono, en el programa que quiero y entro. No, no, chicos, al contrario. Al primero que le dijo su viral, Babi, el domingo podés venir y le dije que no fui yo. Ok. Te juro, ponle lo que puedo decir. Perfecto, perfecto. Repasamos la información de La Nación Más. La Nación Más, claro. Bueno, queremos preguntarle a Babi si está obviamente al tanto de esta guerra entre Johnny Viale y Eduardo Feynman. Vos que lo conocés tanto a Eduardo y sos amigo. Eduardo se siente un poco traicionado por algunas cosas que dijo Johnny, que como fuera del aire dijo, nosotros acá siendo patria. Y Johnny, perdón, y Eduardo en Miami en avión privado, una información que después se desmintió. ¿Cómo tomó esto, Eduardo? Yo no lo escuché eso, nunca. No lo escuché a Johnny decir eso. Bueno, lo dijo... La verdad que no. No, no, lo dijo en un corte en La Nación Más, esa información. Se la trasladaron a Eduardo y Eduardo se puso furioso. Están enojados, están enojados, no enojados. No se dan bolas, sí. Pero no lo escuché nunca a Johnny honestamente decir que eso. Y Eduardo, me acuerdo que en la vacación se pasó en cama, que todavía yo le dije a mi año, en la vacación de Marta, ¿no? Porque estuvo enfermo. Y escúchame, ¿y qué los enoja? Perdóname, Tartu, ¿qué los enoja? La verdad, mirá, yo con Eduardo estoy permanentemente, y nunca me lo dijo. Eduardo es un tipo muy, viste, ustedes lo conocen, muy reservados sus cosas. Y además tampoco podrán dar como a la tía peruca con la escoba. Sí, ¿qué pasó? Me dijo, porque no, no, no me consiguieron. Y tampoco Eduardo me pregunta si yo me enojo con un compañero. Babi, vamos a decir las cosas como son, y vos me lo dijiste, lo que le enoja me parece a Viale, que no es de la vieja guardia. Y está comiéndose también el derecho de piso que le hace quizás Feynman con más experiencia. Porque me imagino que también Viale sabía que con Feynman estaba ganando cierta actitud en ese canal. Y Feynman lo primero que hizo fue cortarle el pase. Porque si es por Viale, Viale seguiría con Feynman haciendo el pase. ¿El pase a quién le servía más? ¿A Viale o a Feynman? Al señor Viale. Feynman lo que hizo, te saco esto que a vos te gustaba. Ustedes dicen, no sé por eso, pero puede ser que Eduardo se cansó de hacer el ramo de estrella. Ah, ¿se cansó de Viale y de ser la estrella de ese pase? No, por ahí Eduardo dijo, bueno, dale, se te va tan bien. A veces los medios, sin querer, y no va de parte mía de la media, te lastiman sin querer, ¿no? Pero es a veces, cuando te dejan decir, no, porque la estrella pone en este caso Viale. Y es lo mismo que la foto. Uno dice, bueno, dale, seguí con la estrella, yo me abro, listo. Yo lo veo bien, no te guste, es así, te salió un pedazo. Bueno, si vos decís que te estrella de Viale, que bien, que mide Viale, quédate con Viale, yo hago mi horario, me voy a mi casa, estoy feliz con mi hija, a la verdad. Ah, bueno. Yo quiero preguntar, retomando lo que dice Matías, porque yo no creo que haya una disputa en la vieja escuela y la nueva escuela, o entre los periodistas de antes y los de ahora, pero quiero saber si vos creés que tiene que haber un gesto como más de grandeza para darle más lugar a los chicos más jóvenes a crecer. Pero vos te creés que Ventura, Tite, yo, Feynman, no queremos que los chicos crecan. Es más, nosotros vivimos, creo, que somos un grupo de gente, y no es porque está ahí el tío Ventura, pero nadie se ha puesto más al costado de la pantalla de la que Ventura para darle lugar a los compañeros. Es verdad eso. Y porque si entraba yo, no entraba nadie, Babi. No, pero no, 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 no. Toda la gente que labura, escucha, saqué una senadora, toda la gente que labura contra nosotros tiene el mismo lugar que nosotros, nunca la ponemos ni en estrellas, todos juegan, todos se diverten, lo que pasa es que a veces, y no es por ello, no, no sé, no te gusta que te usen, entonces vos te das cuenta que a veces te usan y no te gustan. ¿Cuál es la realidad, haciendo gala de algunos conocimientos de la vieja escuela, y siguiendo la información, desde que terminó el pase, Babi, pero solo dos días ganó Eduardo Feynman sin el pase, los demás de los días y por bastante, es decir, la realidad es una bofetada a Eduardo Feynman. No, mirá, te voy a contar algo, tiene que ver los horarios que están, pero no importa, estoy muy feliz que gane Johnny, porque es buen pibe. Ahora, yo compito con Canosa, hay días que gano yo, y hay días que gana Canosa, según que ofreces en la vidriera, ¿no? Y esto de tener que desnudarte en cámara para ganarle al otro, yo un día dije, yo en el juego ese no voy a entrar, en el juego de que ella trajo a Minay y vos traes al Dipe, y no juego, no juego, yo tengo mi programa, mi estilo. Si quiere ganar, que ganen, si le quiere ir bien, que le vaya bien, vive su amiga, y es más, el día que debutó, la llamé y le dije, qué bueno que estás en la nación, te felicito, pero si no te gano. Y bueno, hay días que gana todo el mundo. Y lo que pasa entre Payman y Johnny no pasa lo mismo, evidentemente están pendientes del número. Otro periodista... No, son dos boludos. Si están pendientes del restring, son dos boludos, porque vos no venís por el golpe. Si tenés que ven por la gente que te acompaña, los auspiciantes y todo, eso fue falta. Otro de los periodistas que faltó para mí ahí también tener un lugar, y otro periodista que estuvo en la polémica, periodista, ¿eh? Daddy Brieva, ¿no? No, cómo. No, cómo, ¿por qué dices que no? No, ¿por qué? ¿Qué pasó con Daddy Brieva en Uruguay? Que el negro otro amigo... Periodista, Bobby le dijo. Pero bueno, el negro otro amigo le pegó con todo a Daddy Brieva. No. Yo no le voy a pegar nunca, porque primero, que él piense de diferente no quiere decir que son medio amigo. Segundo, me acuerdo los años y años de éxito de llenar teatros de punta a punta, Miguel, el chino y él, y la guita que Daddy pueda tener, la tiene porque la laburó llenando estadios de 5, 10, 15 mil personas. Metían lo que querían, y era un peso, un dólar. Y tercero, que... No, no, no hay que pegarle... No me gusta. A mí, en la época de Macri, me prohibieron los teatros. Y estoy en contra absoluta de la cancelación, de inventar una cosa y cancelar a un actor. Bueno, eso dijo el negro oro justamente, que se merecía la cancelación. No, horrible. No, no, horrible. Pero, yo la vez pasada los escuché, quiero creer esto, porque estamos midiendo, del blanqueo en los teatros de Guita. Y que no lo decía por Daddy. Decía que muchas veces se usó el teatro para blanquear Guita porque no tributa, es como los hoteles. Y es verdad. Y te voy a contar, había una época, que me diga Venturita, que Menem, alguno que estaba cerca de Menem, alquilaba teatros, y hacía tres funciones por día, de 1.500, no metía cuatro, pero se blanqueaba Guita a lo tonto. Totalmente. Así que, este, que dije que hay un instrumento, a veces, hay gente que dice, llevé a tal cantante, ¿a dónde? A la, a, a, a Merlo, no sé, digo, por quien le va a cantar, metí 20.000 personas. Bueno, hay que ver quién es con sus señas, de estar listo, que bueno, no me conciende. Bien, bien. Bueno, Bavi, te liberamos, te dejamos tranquilo, gracias por todo el tiempo que nos regalamos. Estuvimos bien, impresionante. ¿Vieron bien? Ah, Bavi, qué locura, gracias Bavi. Bueno, cuando pongan el cartel de la tarde, metanme en el medio a la de ventura.